saludos mis queridos amigos y amigas y espero que se encuentren bien y bienvenidos al canal y hoy estaré hablando sobre los fancy numbers y he preparado vídeos sobre este tema anteriormente pero siento la necesidad de hacer otro vídeo porque últimamente me están haciendo preguntas sobre este tema de hecho es un recordatorio para muchos de ustedes pero también estaré incluyendo otros fancy numbers que si no me equivoco no había mencionado es verdad que hemos visto muchos diferentes tipos de números de serie en los billetes pero los billetes que les voy a mostrar son certificados por pmg y les voy a dejar el sitio web en la cajita de información aquí abajito del vídeo y que le que le llaman números de serie especiales dígitos sólidos radares números de serie bajos del 1 al 10 etcétera también verán billetes de diferentes partes del mundo por lo tanto le estaré proveyendo una definición simple de cada número de serie de los billetes que les estaré mostrando recuerden que también ustedes pueden ir a diferentes sitios web numismáticos donde le proveen más información también si tienen la oportunidad de comprarse el libro de billetes sería fantástico le dejo en la cajita de información aquí abajito del vídeo la referencia de este libro empecemos hablando sobre los números de serie de escalera ascendente y descendente ahora es donde el número de serio aumentará de mayor a menor ascendente o de mayor a menor descendente el cero se puede utilizar como bajo y alto ahora veamos los números de serie binarios y estos números de serie sólo pueden contener 1 y 0 y es curioso pero la compañía pmg que certifica billete no reconoce los números de serie 10 100 mil o un millón como binarios a menos que el cliente lo haya solicitado cuando va a certificar a menudo el primer número de serie binario que reconoce pmg es 1001 bueno un detalle para para los curiosos los que desean saber cómo a veces certifican ciertos billetes pero veamos ahora otro número de serie de millones y un número de serie con un 11 a 100 seguidos de seis ceros siempre observen bien las imágenes y sus números de serie porque esto le ayudará con un entendimiento mejor si tienen que guardar este vídeo sería fantástico también si tienen que pausar para tomar anotación lo invito que que pausen pero seguimos hablando de otro número de serie que es el radar un número de serie que se lee igual hacia adelante que hacia atrás el próximo es el número de serie del repetidor y este número de series se repetirá el número mínimo de dígitos que debe repetirse es 12 12 12 o sea es como ejemplo no que le estoy proveyendo del mismo modo el mínimo de veces que la secuencia necesita repetirse es dos por ejemplo 1 2 3 4 1 2 3 4 otro número de serie del 1 al 9 así que le dicen simplemente un número de serie que es uno de los primeros 9 billetes impresos otro a fancy number es el número de series sólidos donde el número de serie completo es el mismo número sin incluir el prefijo número de serie del rotor un número de serie que no cambia si se lee al revés los únicos números que se pueden rotar son 0 1 6 8 y 9 combinaciones y esto hay incluso más números de serie especiales que combinan cualquiera de las anteriores que he mencionado en un pedigree especial que le dicen y ahorita vamos a estar hablando de ese fancy number por ejemplo un número de serie de radar y también tiene el repetidor y también tiene el rotor o sea y les voy a dar el ejemplo lo pueden ver en pantalla 808 808 y si no 808 808 y entonces el rotor y se puede leer de la misma manera de izquierda a derecha contiene un repetidor de tres dígidos dígitos y se puede leer con el mismo lado derecho hacia arriba y hacia abajo este no es el único tipo de combinación hay muchos más veamos a continuación donde se muestran dos de las posibilidades y que le llaman super pedigree aquí es cuando el prefijo del número de serie hace que la serie completa sea algo diferente algo pues estupendo cualquiera de los números de serie anteriores puede calificar para la adición super excluyendo lo que le dicen million serial number y el único requisito es que el prefijo se agregue al número de serie original hay dos clases diferentes en las que entran en juego el super pedigree el número de serie ya es un fancy number y el prefijo se suma al pedigree lo que hace es super pedigree el número de serie no es nada super pedigree hasta que se agrega el prefijo que se ve más comúnmente en números de serie de radar otra excepción es cuando el número de serie puede calificar para más de un pedigree especial como es el caso en el número de serie que les estoy mostrando en pantalla si este también es un super binario radar rotador si usted tiene un billete con este tipo de número de serie y lo quiere certificar tendrá que solicitar el super pedigree en el formulario de envío por un cargo de cinco dólares para tener ambos pedigree y la verdad que existen muchos tipos de de número de de fans y nombres pero les dejaré varios link de otros vídeos que he preparado sobre los fans y nombres que mostrarán diferentes variedades de fans y nombres si usted tiene billetes con fans y nombres por favor mantengan sus billetes en buenas condiciones en sus sobres plásticos para que estén en excelentes condiciones sin que se sucie arrugue y se doble y dígame en un comentario quien de ustedes siempre mira el número de serie cada vez que no nos entregan un billete nuestro cambio la verdad que me encanta ver todo tipo de billetes los números de serie que podemos recolectar de un determinado país o denominación y que hacen que disfrutemos más de este pasatiempo numismático verdad que sí y bueno mis queridos amigos y amigas hasta aquí es mi vídeo espero que le haya gustado y si ha sido así pues apreciaría un like un dedito arriba que compartan mis vídeos en sus redes sociales y también les dejo mi dirección para los que desean escribirme para asesoría numismática o desean saludarme o enviarme una donación muchas gracias por su apoyo nos vemos hasta el próximo vídeo cuídense mucho bye